Gracias por ver el video. 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 Un documento que les quiero leer y que, digamos, de alguna manera trato de pensar hacia dónde voy a seguir haciendo mi investigación. Vengo trabajando estudios de inmigración internacional, pero también trabajo temas de violencia, violencia de inmigración y problemas también de educación, de psicología de educación. Entonces, digamos que tengo diversos intereses, pero todos ellos están, digamos, unificados de alguna manera por mi interés en comprender y desarrollar tu vida social. Entonces, lo que hice en este documento que preparé para ustedes es explorar una vía por la cual yo puedo, digamos, estudiar las diferentes temáticas que para mí son de interés. Y lo voy a leer porque, me lo tomé con carta, ¿no? Y comienzo con la instrucción. En la instrucción, las siguientes líneas buscan problematizar dos áreas de investigación con la finalidad de contribuir en el desarrollo de ambas, a saber, las teorías sociológicas de la acción y los estudios de inmigración internacional. Así, el objetivo de la conferencia es indagar en torno a lo que permite conocer el estudio de la migración internacional desde la mirada de la teoría sociológica. De manera particular, me concentro en la mirada de la teoría de la acción. La hipótesis que guía la conversación se funda en la perspectiva de las socializaciones múltiples. Junto con Bernal Baird, la hipótesis postula que los seres humanos para poder construir nuestra vida, es decir, para desenvolvernos en cuanto seres humanos dentro de grupos sociales y de diferentes dimensiones sociales, y así reproducir la sociedad en la que participamos, hacemos uso de variados stocks de conocimiento y de experiencias, que son actualizados y o re-elaborados de manera cotidiana, de modo que los aprendizajes para poder actuar ante los diferentes escenarios sociales son continuos y necesarios. Para ilustrar esta hipótesis, tomaré como caso el estudio de la migración internacional, pues desde ese ángulo se puede observar con mayor nitidez... ...desde este ángulo de la migración internacional se puede observar con mayor nitidez esta práctica de incorporación y generación de aprendizajes necesarios para desenvolvernos en el espacio social. Esa es la introducción, planteo la hipótesis, básicamente es una hipótesis de las socializaciones múltiples, ...y trato de ver su potencia que tiene en los estudios de migración internacional. Bien, breve esbozo de los elementos de la teoría de la acción. Aquí voy a nada más hacer una pequeña presentación en qué consiste la teoría de la acción. Después si quieren podemos profundizar con sus preguntas, comentarios, etc. La sociología es una ciencia social con carácter transdisciplinar desde su origen. El estudio de la sociedad implica el reconocimiento de los diferentes niveles que constituyen la realidad social. La sociología o el estudio de la sociedad precisa de dar cuenta cómo se articulan los diferentes niveles de la realidad que por otra parte son estudiados de manera separada por las demás disciplinas. La perspectiva de la teoría de la acción pone la mirada en los modos en que los individuos actúan para producir la realidad social en la que viven. Es decir, desde una mirada micro sobre las acciones de los individuos se accede a las estructuras sociales que son producidas por esas acciones micro. Así, para el sociólogo es fundamental comprender el sentido de la acción de los individuos. Es decir, preguntarse por aquello que posibilita la acción concreta. En este andar de la sociología, por comprender lo que posibilita la acción concreta de los individuos, se han llegado a establecer algunas proposiciones. Una de ellas es que la acción del individuo siempre es social. Esto significa que los modos de actuar ante cualquier situación están guiados por la socialización a la que están y han estado expuestos todos los individuos. La socialización significa que el individuo, a través de la enseñanza de otros ya socializados, incorpora un lenguaje, el cual contiene las directrices para actuar, conducirse y ver el mundo social. Eso es lo que contiene el lenguaje. Directrices para actuar, para conducirse y para poder ver el mundo social. El lenguaje incorporado contiene las formas de actuar en tanto que se es hombre o se es mujer, en tanto que se es hijo, en tanto que se es hermano, etc. El lenguaje contiene las estructuras del mundo social y las reglas para producirlo y conducirse en él. Por eso es que es a través del lenguaje que el individuo adquiere las pautas para conducirse en el mundo, para poder desenvolverse en él, para producirlo y reproducirlo. El lenguaje es incorporado por medio de las interacciones con los otros. En esas interacciones se aprende a reconocer el yo situado socialmente y los otros también situados socialmente. Así como las formas de interactuar con los otros, que siempre están situados en posiciones sociales. Las interacciones siempre se dan en situaciones sociales, es decir, delimitadas por las estructuras sociales. Los primeros agentes socializadores son los miembros de la familia y del entorno más inmediato en el que entra en interacción el individuo. La socialización primaria provee de las directrices básicas y más duraderas para conducirse en el mundo. Sin embargo, no es la única, pues el individuo durante el transcurso de su vida vive en diferentes espacios de interacción. Requiere, por vivir en diferentes espacios de interacción, requiere adquirir nuevos conocimientos, nuevas pautas de interacción. Al conjunto de las subsecuentes socializaciones se les llama socialización secundaria. Por medio de esta, el individuo incorpora normas, reglas, valores y pautas de conducta que le permiten desempeñar los roles donde se desenvuelve su vida. Ahora bien, lo relevante es que las socializaciones a las que está expuesto el individuo ocurren en las estructuras sociales. De modo que lo que incorporan las socializaciones son las pautas de acción para conducirse en las estructuras sociales, para producirlas y reproducirlas. Estas, las estructuras sociales, asemejan subuniversos con sus propias reglas de funcionamiento, sus propios lenguajes, sus propias definiciones de la naturaleza de las cosas y de los seres humanos. Muchas veces, estos subuniversos sociales se oponen unos a otros o son contradictorios entre ellos. Las soluciones, las conciliaciones entre normas, reglas y valores de subuniversos que se contradicen son inciertas. Ese es el, digamos, el argumento que yo pretendo desarrollar junto con una corriente de sociólogos, ¿no? Que, digamos, de alguna manera están comandados por plenar la ley. Las múltiples socializaciones a las que se ve expuesto el individuo pueden ser contradictorias. Las contradicciones son más intensas conforme los orígenes sociales difieren sustancialmente con la trayectoria social que se experimenta en la vida del individuo. En otra parte, las contradicciones son menos probables cuando hay coincidencia entre el origen social y la trayectoria social en el transcurso de la vida del individuo. En el caso de las migraciones internacionales, las contradicciones son muy probables. Los migrantes internacionales se ven expuestos a una cultura diferente, a un idioma distinto, en algunos casos, a pautas de conducta distintas, a normas distintas, a estructuras sociales distintas. Para poder enfrentarlas, precisan de conocerlas, comprenderlas e incorporarlas. Pero el problema es que en muchos casos pueden entrar en contradicción con aquellas normas, valores, pautas de acción y de conducta que fueron aprendidas previa a la migración. Estudiar la migración internacional poniendo la atención en este ángulo de las contradicciones de socialización que experimenta el migrante es interesante porque arroja luz acerca de las transformaciones sociales que provienen de las soluciones que dan los migrantes a las contradicciones producto de socializaciones tan diversas y distintas. La comprensión que se genere en este ámbito de estudio permitirá ayudar a comprender los efectos de socializaciones múltiples en otros ámbitos de la vida humana, que por lo demás caracteriza a las sociedades contemporáneas. Es decir, poner el ángulo, estudiar migración internacional desde este ángulo de las socializaciones múltiples permite precisamente ver toda la serie de contradicciones que enfrenta y que trata de resolver el individuo en estas sociedades contemporáneas donde estamos enfrentados a un montón de estructuras sociales y estamos enfrentados a un montón de normas, de normas, reglas, valores, pautas de conducta, de lenguajes específicos que son contradictorios entre ellos y que ponen en contradicción fuerte al sujeto y generan desorientación tremenda. Por eso es que me parece importante. Bien, ahora sí, ese es el planteamiento que hago del esbozo, que hago de la perspectiva de la socialización de múltiples y ahora trato de mostrar su vinculación con los estudios de migración internacional. En los estudios de migración internacional se han propuesto diversas perspectivas teóricas para comprenderla. Diversas disciplinas abordan el estudio de la migración internacional. Cada disciplina ha desarrollado sus propias perspectivas teóricas y metodológicas. Algunas perspectivas teóricas y metodológicas son compartidas por la disciplina. El estudio de la migración internacional ha ido aclarando por qué la gente emigra y por qué se mantiene la emigración una vez que se ha iniciado. Eso ya está muy avanzado. En este sentido, diversas perspectivas teocas han de articularse para comprender el fenómeno de la emigración. Una proposición que las articula puede plantearse en los siguientes términos. Yo aquí hago una proposición donde trato de sintetizar varias perspectivas teóricas. Está súper resumida, pero bueno, sí. La migración internacional ocurre porque existen dos estados nacionales que en algún momento histórico mantuvieron algún tipo de interacción que posibilitó un inicial contacto de poblaciones trabajadoras bajo desiguales relaciones de poder. Los individuos que emigraron por primera ocasión contaban con características personales y sociales que les hacían considerar la opción de emigrar, las diferencias salariales más altas en los lugares de destino y más bajas en los lugares de origen. Junto con la oferta de empleos realizables para el emigrante en el nuevo país y la falta de empleos en el país de origen, así como la disposición de enfrentar nuevas realidades generaban en algunos expectativas de mejorar sus ingresos y condiciones de vida a través de la inmigración. Dadas las transformaciones de la estructura ocupacional en los países receptores que generaban un piso laboral para inmigrantes, que se caracterizan por la carencia de derechos laborales, salarios por debajo de los legales y por la baja posición social, quedaban abiertos el espacio laboral para inmigrantes. Es decir, es un hecho estructural. Esto ha hecho que la migración internacional se sostenga. Es decir, la existencia de ese piso laboral para inmigrantes hace que se sostenga la migración internacional. Junto con nosotros, sí. El proceso migratorio se fue complejizando conforme algunos emigrantes se asentaban y posteriormente atraían a sus familias y familiares. Esto generó el efecto de que, por un lado, se generaran cadenas migratorias y el proceso continuara. Y, por otro lado, dado el flujo de remesas, el flujo de remesas lo que hizo fue encarecer las condiciones de vida en los lugares de origen. Esos dos elementos hicieron que se mantuviera la migración. Por estos dos días, la migración se hacía permanente. Luego, el hecho de que los países receptores reconocieran la necesidad de mano de obra barata en sus pisos laborales, pero buscaran frenar el flujo de inmigrantes indocumentados, dio lugar a procesos de naturalización de las familias nucleares, con la expectativa de que así se frenarían los flujos migratorios. Lo cual no ocurrió, debido a que los migrantes procedían de sociedades donde las relaciones sociales primarias iban más allá de las que ocurren en las familias nucleares. Para los estados nacionales receptores, el estudio de la inmigración internacional se volvió una necesidad de organización social. De aquí surgió la perspectiva de la asimilación. Sin embargo, las inmigraciones no se detuvieron a pesar de las políticas asimilacionistas, de modo que se generó una nueva perspectiva teórica, la perspectiva transnacional. Los estudios transnacionales han mostrado la complejidad de la migración internacional. Han constatado que los migrantes que consiguen la nacionalidad de los países receptores solo se integran de manera parcial a las nuevas sociedades, al tiempo que mantienen sus vínculos con sus localidades de origen. Los migrantes internacionales, con sus prácticas transnacionales, generan dinámicas sociales que trascienden los estados nacionales. La atención a las prácticas transnacionales ha permitido ver que los migrantes generan dinámicas sociales que incorporan elementos culturales y socializadores de dos o más sociedades, y que estas dinámicas no solo afectan a los migrantes directos y a aquellos con los que ellos interactúan, sino que se extienden a otros individuos y actores que no establecen interacciones directas con los migrantes. Estos hallazgos, estoy tratando de sintetizar ahí fuertemente la perspectiva transnacional, hay muchísima investigación al respecto, pero me parece que esas son las premisas básicas. Estos hallazgos han llevado a plantear que el estudio de la migración internacional desde una óptica transnacional ha de orientarse a desarrollar teoría social. Por eso aquí es donde entra perfectamente la perspectiva transnacional, porque ellos han estado en el trabajo de desarrollar teoría social. Es decir, una teoría que dé cuenta de la construcción de la sociedad sin el límite de los contenedores de los estados nacionales que se han considerado como los generadores de la sociedad. Así, los desarrollos de los estudios de migración internacional han resultado relevantes para reconocer que la construcción de lo social obedece a la intersección de diferentes niveles de realidad como las dinámicas de los mercados laborales globales, las políticas laborales, las políticas de inmigración y de su ciudadanía de los estados nacionales, las dinámicas económicas regionales y locales, las dinámicas sociales, locales y las capacidades de los agentes. Sin embargo, o sea, eso ya está claro. Y aquí es donde, a partir de esos planteamientos, ya está en el problema. Sin embargo, no se ha ahondado en la perspectiva de la acción. Es por eso que ahora quiero indicar los elementos de la teoría de la acción que contribuirían a comprender de manera más profunda o a generar preguntas sobre el papel de la acción en la constitución de lo social en contextos de globalización y de migración internacional. Por un lado, desde la perspectiva de los factores de expulsión de la migración se encuentra la teoría microeconómica de la elección individual. En términos breves, sostiene que los actores individuales racionales deciden sus desplazamientos migratorios mediante un cálculo del coste-beneficio que los conduce a expectativas de un beneficio neto positivo, normalmente monetario, del desplazamiento. La migración internacional se conceptualiza como una forma de inversión de capital humano. La gente elige moverse a aquellos lugares donde creen van a ser más productivos, dada su cualificación. Pero antes de que puedan adquirir el plus salarial asociado a la fantástica productividad laboral, deben realizar ciertas inversiones que incluyen los costes materiales del traslado, el coste de mantenimiento mientras se traslada y busca el trabajo, los esfuerzos que conlleva aprender una nueva lengua y cultura, la difícil experiencia de adaptarse a un nuevo mercado de trabajo, y los costes psicológicos de cortar viejos lazos y forjar otros buenos. Esa es la perspectiva de la teoría microeconómica de la elección individual. Ahora bien, lo que no se ha estudiado de manera explícita es precisamente los procesos de socialización o las experiencias sociales que llevan a unos individuos a poder evaluar su capacidad de poder adaptarse a un nuevo mercado de trabajo, a cortar lazos y forjar otros. En ese sentido, hace falta profundizar en la serie de interacciones que van dando lugar a experiencias de rupturas con elementos culturales y normativos de las socializaciones primarias y secundarias, rupturas que actúan como condiciones para tomar la decisión de migrar y considerando además el cálculo del coste psicológico del cambio de un sistema normativo. Más aún, no se han estudiado sociológicamente con detalle las experiencias sociales y los procesos cognitivos y emocionales que desarrollan los individuos para hacer frente a los nuevos contextos culturales. En ese sentido, la perspectiva transnacional ha hecho algunas aproximaciones, pero sus hallazgos quedan en meras descripciones que carecen de mecanismos explicativos. Así, por ejemplo, se ha constatado que los hombres y mujeres migrantes desarrollan diferentes pautas de conducta y de acción una vez que comienzan una vila en la sociedad del destino. El hecho más contundente es que las mujeres, por un lado, tienen menor propensión a retornar a su país de origen que los hombres. Se sostiene que esto es así porque las mujeres logran ciertos niveles de libertad de los que no gozaban en sus lugares de origen, lo cual logra al incorporarse al mercado de trabajo y temen perder esa adquisición al regresar a un lugar de origen. Mientras que los hombres, dada la naturaleza feminizada de los trabajos a los que acceden en los lugares de destino y por la pérdida de su estatus, que por el hecho de solo hombres cuentan en sus lugares de origen, hacen que consideren más deseable volver a sus lugares de salida. Sin duda, se puede notar que el vivir en marcos normativos tan contrastantes y hasta contradictorios genera en el individuo la necesidad de desarrollar estrategias para incorporarlos en su stock de conocimientos que guían su acción. Sin embargo, estas experiencias y estrategias no se han estudiado sistemáticamente, de modo que podemos ver que desde los estudios de migración internacional podemos ampliar, y eso me parece interesante, desde los estudios de migración internacional también podemos ampliar la teoría de la acción, al mismo tiempo que con el recurso de la teoría de la acción podemos ampliar la comprensión de las consecuencias sociales de la migración internacional. Las ampliaciones que pueden desarrollarse están en función de los cambios en las representaciones que se hacen los migrantes respecto a los roles de género. Se da por supuesto que el ingreso al mercado de trabajo por parte de las mujeres actúa como mecanismo de transformación de los roles de género tradicionales. Sin duda eso ocurre, pero lo que no se aclara es el trabajo que hacen las migrantes para transformar esas relaciones de género. Si este es total, o se transforman ciertas dimensiones del rol de género. En este sentido, hay investigaciones que han mostrado que después de un tiempo laboral en otros países y una vez que se hayan insertas en la sociedad de destino, varias mujeres vuelven a roles de género tradicionales como reacción ante un menosprecio por parte de las mujeres de las sociedades de destino. Esto deja ver que las decisiones y acciones de mujeres migrantes obedecen a variadas interacciones que se dan en los espacios laborales con personas del mismo sexo, en el hogar, en la sociedad más amplia, en los diferentes espacios de interacción y tanto en los momentos de la trayectoria biográfica del individuo. Para el caso de los hombres, ocurren también acomodaciones de los contenidos de socializaciones contradictorias. Por un lado, se ha encontrado que una vez que llegan a los lugares de destino, se ven en la necesidad de realizar actividades que no realizarían en sus lugares de origen, comenzando por labores de limpieza y de preparación de alimentos, pasando por realizar actividades laborales también con una denotación femenina. De modo que tienen que cambiar parte de sus marcos normativos y de valores, pero al mismo tiempo mantienen sus estatus masculinos e incluso lo resaltan o los amplían en sus lugares de origen. Así, por ejemplo, se ha encontrado que son los hombres quienes tienen mayor actividad transnacional que las mujeres por guía de participación en fiestas patronales o en actividades políticas a la organización. Se ha constatado esta ampliación del campo de actividades en el caso de los hombres, pero no se han estudiado los mecanismos de interacción que dan lugar a estas ampliaciones del campo de actividades masculinas. Por otra parte, existe la situación del tránsito de los migrantes por diversos países antes de llegar a los países del destino. Al respecto, se ha desarrollado la teoría de la institucionalización de la migración, que sostiene que en torno a los migrantes se generan instituciones y grupos de ayuda que ofrecen algunos servicios a los migrantes que se encuentran en tránsito. Al respecto, se han estudiado organizaciones no gubernamentales que tienen una vocación de voluntariado de apoyo para poblaciones marginales. Sin embargo, también se han ido constituyendo grupos de personas de bajos recursos, que por medio del trabajo colaborativo consiguen aportaciones para proveer de asistencia a los migrantes en tránsito. Al respecto, con estos grupos que son grupos de clases bajas, grupos también marginales y que apoyan a migrantes en tránsito, al respecto se ha encontrado que regularmente son grupos creados y sostenidos por mujeres, amas de casa, de bajos recursos, que para constituirse han tenido que enfrentar conflictos al interior de las relaciones de hogar y han tenido que enfrentar el estigma de sus localidades por apoyar a extranjeros. Lo que no se ha investigado son las experiencias sociales que han dado lugar a transformaciones de sus marcos normativos y de valores y que a su vez generan, a la larga, transformaciones de los esquemas de percepción y calificación de los migrantes en tránsito por parte de otros miembros de la sociedad o su aceptación. Bien, ese es el planteamiento que yo estoy tratando de hacer. Ahí exploro las posibilidades o lo que posibilita mirar una perspectiva de la teoría de la acción enfocada desde el ángulo de la socialización en multigrés. Bien, y ya estoy terminando. Ahora quiero mostrar los aportes que puede tener para otras áreas de la realidad esta perspectiva de la teoría de la acción y de la socialización en multigrés. Sin duda, una óptica de la teoría de la acción aplicada a los estudios de migración internacional es sumamente útil porque permite arrojar luz sobre los mecanismos de interacción entre la acción individual, las interacciones individuales y las estructuras sociales que en conjunto dan lugar a la realidad social, a las dinámicas sociales y a la constitución de la sociedad más allá de los contenedores de los estados nacionales. La perspectiva de la acción, como se desprende lo expuesto, permite profundizar en los estudios de migración internacional para conocer mecanismos específicos que permiten comprender acciones que parecen contradictorias vistas desde un solo ámbito, que es más estático y lineal. Además, esta perspectiva analítica de la socialización de múltiples permite ampliar nuestros estudios sobre el curso de vida. Hay toda una serie de estudios en este sentido, ¿no? Y ya se orienta a entender la complejidad de las trayectorias laborales y migratorias. Pero desde la perspectiva de la socialización de múltiples permite además estudiar y entender la complejidad de las trayectorias, por ejemplo, de los roles de ética. Para finalizar, quiero decir que las miradas que posibilita la perspectiva de las socializaciones múltiples no puede restringirse a los estudios de migración internacional. Aquí quise mostrar ese caso porque la complejidad de la migración internacional involucra múltiples esferas de la realidad. Involucra la esfera económica, la política, la familiar, la educativa, la social, la laboral, entre otras. Pero sin duda, la perspectiva de las socializaciones múltiples hace aportes fundamentales precisamente a las dimensiones política, laboral, familiar, educativa, económica. De hecho, la perspectiva de las socializaciones múltiples a través de una aproximación del curso de vida busca conocer las diferentes socializaciones a las que se ve expuesto un individuo en el transcurso de su vida. Socializaciones que vive un mismo individuo de manera más o menos simultánea a lo largo de su vida. Y que sólo conociendo cómo incorpora diferentes elementos de diferentes niveles y esferas de la realidad es que podemos entender la complejidad que involucra una vida humana. Y de esta manera podamos incorporar la complejidad a la comprensión de lo humano y de lo social. Y superemos las divisiones del conocimiento disciplinario que no hace más que desgarrar a los seres humanos. Y eso es lo que preparo para ustedes. Gracias. Vamos a dar espacio ahora para una sesión de preguntas. Por favor, quien esté interesado en hacer alguna pregunta al doctor ¿Algún comentario o contribución respecto a su participación? De igual. Bueno, considero que se han tocado varios puntos bastante interesantes. Ha sido un placer escucharte su plática acerca de la migración internacional y sobre la acción que conlleva el abordar estos asuntos desde una perspectiva sociológica. considero que se ha abordado bastante desde las perspectivas transnacionales así como de las condiciones, las contradicciones que inciden en la vida de un individuo para que éste se pueda configurar, así como los cambios que debe de vivir al transitar de un escenario hacia otro distinto, a cambiar de lengua, a dejar a su familia, que también mencionó que es un elemento bastante destacado. ¿Cómo es que afectan los aspectos económicos, los políticos, los familiares, el cabrón, la sociedad social y cultural? Creo que en sí esta charla ha sido bastante enriquecedora. Sobre todo quisiera destacar la diferencia en cuanto a los roles de género que se juegan cuando se está en un país de origen y en cuanto se hacen los cambios de carácter, sobre todo internacional, que juegan un papel importante en la manera en que nosotros también identificamos a las personas migrantes. Pues quisiera agradecer la participación del doctor. Aquí tenemos una pregunta. Para conocer acerca de estos procesos de migración, para conocer acerca de cuáles son las estrategias que siguen las personas que migran, pero de manera más específica, sobre todo como aquellas que los van guiando o de qué manera van solventando, es esto que tú comentas, el esfuerzo por adaptarse a otra lengua, los ejercicios de adaptación, pero sobre todo lo que llama más mi atención es cómo rompen con los lazos de origen para adaptarse a otro espacio. ¿El estudio se hace o no sé qué tanto haya acerca de esos trabajos para ver cuáles son las estrategias? ¿O se han planteado desde trayectorias más individuales o se puede, piensas o no se pueden generalizar, no son como más específicos de cada persona o con base en qué les estarían proponiendo? Dentro de los estudios de migración internacionales hay una perspectiva teórica, por ejemplo, que hay dos. Una es la de la causalidad acumulativa y otra es la de las redes sociales. Entonces, ambas recurren a una perspectiva real. Y lo que sostienen es que precisamente el participar en redes sociales es lo que posibilita que se den las adaptaciones en contextos de migración. Pero digamos, esa es la proposición. Y yo lo que estoy planteando es que hace falta indagar precisamente cómo se dan esas comunicaciones, cómo se dan esas socializaciones, que es algo que no se ha esclarecido. Por ejemplo, algunas de las aproximaciones que se han generado establecen, por ejemplo, que los migrantes nunca cuentan realmente todo lo que están entiendo y no lo cuentan a sus lugares de origen porque precisamente hay una serie de marcos normativos y de valores que, de lugar de origen, los descalificarían o los desvalorizarían. Entonces, por eso hay cosas que no se tienen que contar y se viven. Pero el asunto es este, ¿no? Si en el lugar de origen, aunque tú estés muy conectado, ¿no? Aunque tú tengas un primo, un tío, un hermano, en otro país, si él no te va a contar esas experiencias que son muy fuertes, que son traumáticas, no se aclara qué pasa cuando lo dices, ¿no? Entonces, ahí por eso yo decía, ¿por qué no indagar la posición a perspectiva de socialización? Es decir, de alguna manera, los individuos tienen que ir generando, desde las socializaciones que están experimentando en su lugar de origen, estas fracturas que van a ir metiendo, que van a ir experimentando. Pero no se ha puesto la misma. Hay, digamos, estudios más recientes que sí han tratado de ver, pero el ángulo que están tomando es el de los problemas mentales que están generando la migración internacional, ¿no? Pero es un ángulo más ecológico, ¿no? Que hay una serie de problemas mentales. El ángulo de las socializaciones mentales lo que establece es que precisamente hay individuos que, digamos, su capacidad, debido a las socializaciones previas, su capacidad de enfrentar situaciones o marcos normativos de valores, etc., tan contradictorios pueden generarles, así, problemas emocionales súper fuertes, problemas mentales muy fuertes, pero a otros no. Y entonces lo que hay que esclarecer es precisamente esas experiencias previas que dan lugar a un tipo, digamos, de problemas que sí son emocionales súper fuertes y otras que, digamos, a las que han hecho los puestos y que no les generan. Pero ahí no hay que llegar. Por eso es que hago esta aproximación desde ahí, ¿no? Para no ir desde el lado de la, propiamente, de la psicología, sino seguir pensando en términos sociológicos. No sé si... Sí, pero justamente eso, o sea, para mí es como lo más, o lo que me llama más la atención porque justo por lo que he leído se migra para buscar como un mejor estatus económico y también, bueno, lo que no había considerado es como según la cualificación que yo tenga. Pero justo en este proceso de ir a otro espacio, este paso, ¿cómo lo enfrento? Y además, ¿cómo no tengo permitido no compartirlo? Porque hay ciertos límites que ya no podía yo romperlos justo por este ideal que se tiene de emigrar para mejorar un estatus económico, sobre todo. Y sobre todo, otra de las cosas que llama también mucho mi atención es como en otro marco, algunas veces se migra por cuestiones de violencia, ya sea familiar o a nivel ya comunidad. y cómo... ¿Qué se deja en este espacio? Pero también, ¿qué voy a ganar estando allá yo siguiendo, siendo una persona migrante, no? ¿A qué me voy a enfrentar? ¿Qué tanto dejo, pero qué tanto gano en este... Siendo una persona migrante también es lo que siempre, como que me he tratado mucho. Sí, o sea, lo que yo estoy haciendo en realidad es un planteamiento para problematizar, precisamente, a los estudios de migración y tener un lente con el cual poder empezar a hacer investigación. O sea, yo puedo citar como varios trabajos teóricos, pero son teóricos y son teóricos en el sentido que es criticada la teoría por la investigación empírica. Es decir, yo puedo citar a... O sea, podemos hablar de shoots, podemos traer los trabajos de cine, es decir, pensamos, es decir, reflexionamos, y el planteamiento. Pero el planteamiento es como muy general, ¿verdad? Es una serie de situaciones que pueden ser pensadas racionalmente. Pero utilizar una óptica de las socializaciones múltiples lo que hace es no postular proposiciones teóricas a priori, sino de irlas construyendo límite. Y entonces, tus preguntas son preguntas que yo lo que digo es pueden ser abordadas, o sea, pueden ser abordadas con una perspectiva de socializaciones múltiples. Y eso es lo que hace mi propuesta, que la perspectiva de socializaciones múltiples es una herramienta analítica que le pueda aportar a los estudios de migración internacional para precisamente dejarles suponer cosas y empezar a esclarecer más. Es el punto. ¿Alguien más que tengan los comentarios, algunas preguntas? Entonces, les invito a otorgar la constancia que se le hace Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario, otorgan el presente reconocimiento al doctor Jorge Díaz Ramírez Pérez por su participación en el ciclo de conferencias La Formación Ético-Social, Búsqueda del Bien Común en el que sea Universitario, con el tema La Mirada Social desde los Estudios de Migración Internacional, elaborado el día 21 de octubre de 2019, en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, también en Chamito. Por eso, humanidad, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.